Hey, si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte activar la campanita para no perderte ningún contenido Y ahora sí, os dejo con el vídeo, chao chao Muy bien a todos, bienvenidos a otro vídeo más, a otro gameplay más de Matando a Jeff the Killer Ay, buah, vaya, vaya screen sonórico más chulo, eh Antes que nada me encantaría que reventarais este vídeo con un buen like, una buena suscripción Activar la campanita para no perderos nada de lo que subo y obviamente que apaguéis vuestras luces Porque vamos a jugar al juego de Jeff the Killer una vez más, os ha gustado el primer capítulo Así que vamos con el segundo intentando conseguir las llaves, ¿vale? necesarias para escapar Y también vamos a jugar de forma diferente porque amigos, hoy vamos a jugar con pistola ¿Estáis listos? ¿Si no estáis? Perfecto Tres, dos, uno, ya Vamos a ver Hay ruidos bastante turbios Lo primero que tenemos que hacer va a ser encontrar lógicamente Check your sunroom mobsters Espera, voy a pillar la, 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 lo que viene siendo la linterna Oye, ¿cómo se pillaba la linterna? Así como, como tal Vale, a la F, ¿no? Vale, vale, vale Vale, tenemos la linterna y vamos a encontrar lo que viene siendo ahora la pistola para acabar con Jeff the Killer Tengo el sonido muy alto y no me está gustando el tema de tenerlo alto porque Me veo venir de que voy a comer un scream guapo guapo O a Jeff the Killer gritando por ahí Pero bueno Vale, aquí tenemos el mismo cartel Go to sleep Pim pam Nada, esto nada, vale Flashlight, no sé qué Vale, eso ya lo hemos buscado todo Vale, podía correr No recordaba esto Y, de hecho, me voy a bajar un momento Me voy a bajar el volumen un poco Porque, de verdad No sé cómo lo tenéis vosotros Pero me estaba dando un poco de cague, ¿eh? Así de tranquis Me estaba dando un poco de mal rollete Vale Tenemos la pistola El tema es ¿Tenemos la pistola pero solo tenemos estas balas? Pues va a ser que sí Vale, chicos Vamos a ver cómo está el panorama Y vamos a intentar encontrar Las queridas llaves, ¿vale? Estamos de noche con pistola Os recuerdo que hay otro modo más, ¿vale? Que ese otro modo sería De día Así que bueno ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué he pillado? Vale, he pillado balas He pillado balita Oye, muy bien, ¿eh? Esto ya me gusta más He pillado munición Para acabar con Jeff the Killer Y La puerta La puerta que hay que abrir A ver, no tengo mucho miedo Básicamente porque Ya hemos encontrado a Jeff En el episodio anterior Pero en este, claro A lo mejor está más agresivo Vete tú a saber, ¿no? Vale, ¿dónde está la puerta Que había que abrir? Ojo que puede estar por aquí, ¿eh? Vale Hay que ir aquí a la puerta ¡Eh! Más muni ¿Qué mal rollo, tío? Vale Encuentra las tres llaves Para abrir la puerta Hay un bosque Hay un bosque Hay un bosque todo random por ahí Vale, vale, vale A ver A ver, Jeffy ¿Dónde estás, hijo mío? Vale, lo veo Está allí Vale Voy a intentar Intentar no acercarme Aquí no hay nada Aquí tenemos una llave ¡Joder! ¡Tu madre! Toma En tu cara ¡Qué capullo, tío! ¡Uf! Vaya sustaco Me ha metido, ¿eh? Hay que reconocer Que me ha metido Un sustaco De la virgen De hecho Me he subido encima de él De forma muy random, ¿eh? Vale En mi casa no vamos a entrar En esta de aquí Vamos a entrar Vale Entramos aquí Puede estar aquí dentro Porque el señorito Jeff Es así de guay La cosa es ¿Dónde podemos encontrar La llave, tío? Jeff 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 The killer Jeff Jeff The color Está en mi casa ¿Qué hace en mi casa, tío? Vale Hay que buscar la llave, chicos Vale Está en mi casa Así que Le voy a reventar Así que Le pego un tiro A través de la puerta No puedo Vamos Sal Toma Bien ¿Vuelve a dejarle una llave ¿O qué? No, va a ser que no Va a ser que no Vale A ver ¿Dónde puedo encontrar yo La siguiente llave? Oh 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 Tengo dos llaves Tengo dos llaves Oh Y más munición Por favor Pero madre mía Nos estamos pasando el juego Vale ¿Dónde puede estar La otra llave, tío? En mi casa no va a estar Cien por cien Tengo que salir aquí A por Jeff The fall La cosa es ¿Dónde está el tonto, eh? ¿Estás aquí dentro, tonto? A ver, por detrás Vale, no Oh 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 Madre Tu madre Tu madre Tu madre Tu madre Tu madre Tu madre Toma Vale, vale, vale Tengo las tres llaves, eh Tengo las tres llaves Tengo las tres llaves Me piro Me piro, me piro, me piro Me piro Va, corre, tonto Corre, corre Vale Con cuidado, eh Tengo las tres llaves Vale Se viene ¿Cómo? No ¿Estás de coña? Me estás vacilando, tronco Oh, oh He visto algo moverse ahí Lo juro Tú, tú, tú Esto ya me está dando cag, eh Esto ya no me está molando, eh ¿Hola? Oh, oh Ojo, míralo Aparta, tonto Tómalo Vale Vale, vale, vale ¿Y qué hay que buscar aquí? No entiendo ¿Qué tenemos que buscar en este mapa? Yo no lo entiendo No, no Las escaleras Par munición Que sube bien a mí Delujete, eh Documentos Uy, esto ya me parece Slenderman, eh Míralo ¿Qué vas a hacer, tontito? ¿Vas a subir? Ven aquí, tontín Tontín No me das ¿Me quieres morir? ¡Uy, chaval! ¿Cómo le gusta morirse, no? Vale, vale, vale Hay que recoger documentos Vamos, saco Hay muchos ruidos extraños, eh ¿Vale? Dos de cinco Pero se quiere morir el tonto este A ver, tonto Más, más munición Más munición La munición me viene ¡Uh! Ven aquí, ya es de color No, 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 no Vale, no me ha dado No me ha dado porque es bobito ¿Te quieres morir, tonto? Necesito más documentos ¿Dónde puede haber más documentos? Vale, voy a hacer una pasada rápida ¿Dónde puede haber más documentos, tú? Vale Necesito dos más, ¿no? Pues que con estas paredes, chaval Diferencia tú los documentos, ¿sabes? A ver Por aquí ya hemos venido, ¿no? Sí Vale, aquí hay otro ¿Cuatro de cinco? ¡Ojo, que viene Jeff de color! ¡Que de killer! Te voy a reventar Toma, muerto Vale, chicos Nos queda una nota, ¿eh? Nos queda una nota A ver dónde la encontramos Pero nos queda una notilla Que hay que encontrarla ya, ¿eh? ¿Dónde estará la nota que falta, tío? Que para allí no se puede ir Tiene que estar aquí en esta casa Tío, ¿dónde está la nota que falta? ¿En serio? Ostras, tú Que mato a alguien, ¿eh? No, es que no... No, falta una nota, tío No sé dónde está ¿Dónde ha leches puede estar? Es que en las paredes Pero en las paredes tampoco, ¿sabes? No sé No sé Falta una nota, tío Y no la encuentro Falta una nota, tío No me lo puedo creer No, no me lo creo, tío No me creo que no encontremos la que falta, tío No, es que no me lo creo No, no me lo creo Chicos, voy a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? Porque no encuentro la siguiente nota Y tengo que seguir grabando cosillas Y no me da tiempo A darle caña al juego Pero... Si queréis que sigamos con esto Dejad un buen like Una buena suscripción A activar la campanita Para no perder nada lo que subo Y... Y leches, tío ¿Dónde está la... ¿Qué falta, tío? La nota A ver si me acerco aquí Y todos cinco documentos, nada Así que, bueno Poco más Espero que os haya gustado Recordad hacer un like, suscripción Y activar la campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo, un abrazo Notita, ¿dónde estás? Bye Subtitlo